Les decía la semana pasada, dos pájaros de un tiro. Se nos criticaba que no teníamos al aire, si fuera de aire, mujeres. Y aprovechamos para incorporar mujeres y mujeres de un colectivo villero para que tengan, para que el programa y para que ustedes tengan una mirada desde gente que vive en Villa sobre distintas problemáticas. El lunes pasado, María Claudia Albornoz nos mostró un poco el fenómeno del feminismo villero. La negra, Albornoz, si la llaman, vive en una villa en Santa Fe. Va a haber cronistas rotativas. Hoy estamos con Johanna Ibarrola. Johanna, gracias. Bienvenida. ¿Vos sos de dónde? Yo vivo en la Villa 31. En la 31 de Retiro. Voy a querer decirte muchas cosas, pero estoy un poco nerviosa. Está bien. La primera vez siempre en televisión. Uno está nervioso. La idea fue que ustedes vean cuál es la situación en las escuelas, cuál es la situación en la infraestructura de las escuelas. Pero, ¿qué vamos a empezar viendo? Vamos a ver un video de famosos, un pequeño saludo de los famosos, apoyando la educación pública. Está el Piti, que es cantante de la pastilla del abuelo, que él terminó sus estudios en el Mariano Acosta. Francés Orillat, que hizo el personaje de Marlí. El profesor de Marlí. Y también Juan Pizorín, que terminó sus estudios también en una nocturna. Tres famosos hablando de la importancia de la educación pública, de la escuela pública. Bueno, estudié en la educación pública, terminé la escuela anoche. Cuando me enteré que estaban por cerrar las escuelas nocturnas, como persona pública decía que había que posicionarse y así contagiar a gente que también lo había hecho o que soñaba un día con terminar el colegio. Y para mí fue muy importante la educación, los profesores, los que se rompían el lomo para poder ir a enseñar y poder resolver cualquier problema en la vida gracias al estudio y a lo que me habían dado todos esos héroes un poco de la sociedad, ¿no? Invisibles, así como son los médicos, los hospitales públicos, como son los profes, los maestros. Bueno, fue una infancia feliz en la educación pública en el Mariano Acosta. En mi segunda casa yo lo tengo tatuado como el quinto elemento en el Mariano Acosta. Bueno, no conozco cómo es la dinámica de la escuela privada, pero en la escuela pública yo fui feliz. Hola amigos de La Garganta Poderosa y para vuestro programa La Mirada Poderosa. Aquí Francesco Rella desde Barcelona, me apoyo vuestra lucha para reivindicar esa educación pública sobre todo para las clases populares que tienen más dificultad en acceder a esa educación. Es una lucha importante con la que me solidarizo absolutamente con vosotros y adelante con esta batalla que vais a ganar seguro. Ahí están viendo los hallazgos, ¿no? Que tiene la gente de La Poderosa con la que ilustran sus tapas, ¿no? En este caso tres famosos, muy famosos, muy importantes y muy prestigiosos. ¿Qué vamos a ver ahora, Johanna? Ahora vamos a ver... Estuve haciendo varios... Fuimos tocando varias escuelas, golpeando las puertas para que nos dieran un poco de información sobre la infraestructura de las escuelas, algunas nos pudieron abrir las puertas, otras no, entendiendo las problemáticas de los docentes que tenían miedo a que se le haga un sumario o a que se han corrido sus cargos, otras nos fueron abriendo y nos pudieron contar las problemáticas de infraestructura que tenían y, bueno, acá la podemos... Vamos a ver, informe de escuelas de la provincia de Buenos Aires todas. Bien, sí. Escuela 45, inundada, sin clases. Altos de San Lorenzo, Partido de La Plata. Esta es la escuela 205. Llueve. Afuera. Adentro. Todas las casas que están atrás tienen como uso la napa esta como para el uso de sus baños y todo. Se viene inundando desde el año pasado, este año llegó ya a un estado calamitoso. El caso es que en esas salas quedan ahí porque esa napa, esa inundación, da a cuatro salas donde hay niños de tres y de cuatro años. Hubo varios casos de gastroenteritis. ¿Tuvieron respuesta o nada? Se llamó al IBC, no hubo respuesta. Se llamó a Aguas Argentinas, no hubo respuesta. Se llamó a la UGIS, tampoco hubo respuesta. Y la verdad que la respuesta la dieron los vecinos del barrio. Entonces no hay una solución, no hay una solución concreta. Esto no fue un accidente. Esto fue lisa y llanamente un asesinato. El problema del gas era algo recurrente en la Escuela 49, ya desde 2016, fines de 2016. Era algo que Sandra venía denunciando. O sea, Sandra lo denunciaba al Consejo Escolar. El Consejo Escolar venía y lo que Sandra me contaba a mí, yo hablo por lo que ella me contaba, era... Y bueno, vinieron y empacharon, vinieron y cambiaron a lo mejor un artefacto, porque decían que era ese el artefacto del problema. Pero yo sigo sintiendo dolor a gas. Sandra era terrible como docente. Era como demasiado... Como con mucha ocasión. Muchísimo. Era muy comprometida con la escuela. Todos mis recuerdos son de Sandra como maestra. Y desde hacer para un día al niño 25 latas en forma de osito y llenarlas de golosinas para que los chicos tuvieran. Era de saberse los problemas de toda la escuela, de sus docentes. Y aparte, los problemas que tenían cada una de las familias. Es como... Era una persona muy comprometida con el rol de docente. Cada situación donde se reclamaba algo, una persecución, un disciplinamiento. Son muchas las situaciones que se fueron dando durante ocho meses. Imagínense, ocho meses sin clases en el distrito de Moreno. Y bueno, eso tiene su costo y también toda una resistencia. Y esa resistencia se trata de apagarla con estas sanciones, con esta persecución, con todos estos aprietos que se vienen dando aquí. Un docente Moreno no solo no puede dar clases porque las escuelas no están las condiciones dadas, sino que también tiene una presión donde se le va a hacer un sumario, donde va a perder su trabajo, donde se lo va a disciplinar. Y esas no son condiciones dignas ni libres para formar personas. Veíamos ahí el testimonio de la hermana de Sandra, ¿no? Sandra es una de las dos fallecidas en la explosión de la escuela de Moreno, junto al encargado del edificio. Y otras escuelas, en mala situación, es una de las pocas que hay, que funcionan dentro de una villa, es la Villa Zabaleta. Una de las pocas, con menos de los dedos de una mano, se cuentan las escuelas que hay dentro de una villa. ¿Qué es esta placa, Johanna? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, acá está la subejecución del presupuesto educativo. Quiere decir que es lo que había de plata y no se invirtió. En particular para infraestructura y equipamiento. Tal cual. ¿Qué sería? ¿Equipamiento? Todo lo que decíamos, silla, mesas en la escuela, computadoras, infraestructura, pintar las escuelas, los techos que se caen. O sea, quedó casi un 70% inutilizado, desaprovechado. Sí, 6.000 millones y medio sin ejecutar. 6.000... Demasiada plata. 6.000 millones de pesos el año pasado. Tal cual. Piensen, ¿no? ¿Cuántas escuelas podrían haberse...? Esto es el presupuesto nacional que tiene partidas para, si bien la educación está federalizada... 2018. ...el Ministerio de Educación tiene partidas para infraestructura. ¿Y el otro? Programa de fortalecimiento e ilicio de jardines infantes se ejecutó un 33,8% del presupuesto. También más o menos un tercio. Sí. Sí. 4.000 millones sin ejecutar. Sin ejecutar. 6.000 en un caso más 4.000. 10.000 millones sin ejecutar. Bueno, después la... Datos duros. Macri prometió en campaña 3.000 jardines. Solo se construyeron 42. Con la excusa, ¿no? Que no son jardines, ahora modificaron. Yohana, muchas gracias. Felicitaciones. Nosotros nos estamos despidiendo. Ustedes, por supuesto, quédense aquí en la programación de C5N. Ya está Julián Guarino con Recalculando. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 en punto de la noche. Chau. Chau.